Gloria a Dios, aleluya. Él está aquí. Amén, Señor. El que tiene la vestidura y en su muslo este nombre es Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y él es el que está aquí. ¿Qué es lo que está viendo usted? Juan vio, hermanos, gloria a Dios, aleluya, y oyó una voz de muchos ángeles alrededor del trono. Aleluya. Y los ancianos, gloria a Dios, o sea, de seres vivientes, los ancianos, y su número era millones de millones, gloria a Dios, que decían, gloria a Jesús, aleluya, en gran voz. Aleluya, que decían en gran voz. ¿Y cuál es la voz que usted tiene? La mía no me sale más. Fue grande porque ya mi garganta está muy herida, hermano. Gloria a Dios. Que el cordero que fue inmolado, gloria a Dios, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, y la alabanza. Es para él la alabanza. Solamente él es el que pagó el precio por la palabra. que Dios me le bendiga, hermano, a todos, en general, a los pastores que están presentes, Dios, perdón por no estar presentes. Gloria a Dios, a la fuerza me hicieron venir, pero aquí estoy. gloria a Dios, porque no quería que me vieran diciendo fuerte, pero la música me ha ayudado para que no escuchen. Gloria a Dios, aleluya. Pastor general, hermanos, hermanos esforzados. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Y que Dios bendiga a esa anciana que esté enfrente. Que Dios la ha bendecido. Gloria a Dios. y la trajo a poner en el mano y le dio una palabra. Gloria a Dios, que hace 24 años me la había dado el Señor y Dios me con la confirmó. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Salud. Amén. Poderoso Dios. Y yo decía, Gloria a Dios. Será que Dios. Señor. Porque hay muchos que dicen que cada minuto Dios les habla. Santo Dios. Pero sí, cuando leen la palabra del Señor. Gloria a Dios. Pero si no la lean, ¿cómo le va? ¿No le habla? Amén, Señor. Así es. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Me sigue dando un año de vida. Así es. Que le dé la gloria al Señor. Mi nombre es Carlos Bernabélez por los que no me conocen. Gloria a Dios. Y tengo a mi hermana en carne. Bienvenida. Y en Cristo. Gloria a Dios aquí con nosotros que nos está visitando. Gloria a Dios sea bienvenida también. Gloria a Dios. Mi esposa linda que está allá atrás que me olvidó venir. Así es. Gloria a Dios. Dios me bendiga a todos los santo a todos. Dios me bendiga. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya.